... ...se refiere a una serie de actividades que desde el área de igualdad y festejos del partido hemos programado para el día 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y digo que se han elaborado desde las dos áreas porque a pesar de que desde el principio el área de igualdad y el área de festejos estaban trabajando en distintas iniciativas, en un momento de este trayecto pues vieron que eran compatibles ambas actividades con la idea fundamental de elaborar un crisol de materiales nobles con el que engrandecer, respaldar e impulsar este día tan importante para todas las mujeres y para toda la sociedad en general. En esta mañana me acompañan Ángela Hidalgo Azcona que es coordinadora del área de igualdad del Partido Popular y Luis Sánchez que es el coordinador del área de festejos. En definitiva han sido ellos los que han elaborado, los que han trabajado en sintonía, en mutuo acuerdo y son los que nos van a presentar las distintas actividades programadas tanto para el día 8 de marzo como los preliminares. Queremos decir desde el Partido Popular que no vamos a dejar de luchar por propiciar que este día sea un día real de reivindicación de igualdad. De igualdad ante las múltiples injusticias que se están padeciendo tanto en nuestra ciudad como en nuestra comunidad autónoma como en España y como en el resto del mundo. Es un día que invita a la reflexión serena, a la concienciación y al trabajo en unión y en igualdad. Y es por esto que en esta ocasión hacemos esta actividad bajo las premisas de propiciar un encuentro intergeneracional, intercultural, festivo también, hay que decirlo, reivindicativo, para propiciar un punto de encuentro de la ciudadanía de Linares bajo el amparo de actividades tanto de carácter festivo como reivindicativo, como de emprendimiento, como a continuación les van a explicar las personas que me van a preceder en el uso de la palabra. Yo poco más, luego si hubiera quedado cualquier duda, encantada les atendería, pero creo que es importante que le dé la palabra a una de las personas, la coordinadora en este caso, que además no está sola, que ha trabajado con más personas, hombres y mujeres del área de igualdad del Partido Popular, que nos va a ir desgranando una por una las distintas actividades que desde este área se han programado. Después tomará la palabra Luis Sánchez, que nos va a contar también el intenso trabajo que han elaborado en torno a una actividad que creo que va a resultar preciosa, innovadora, motivadora, que va a propiciar que venga a Linares gente de fuera, de una capacidad tanto gastronómica como cultural importante y por eso ese día al final empezaremos con un acto reivindicativo, se desarrollará un acto festivo y al final terminaremos con un acto importante de apuesta por el emprendimiento y el trabajo en la mujer y entendemos que hemos tocado las tres patas fundamentales que deben aglutinar este día tan importante para toda la sociedad actual y contemporánea. Y ya está. Queremos celebrar el Día Internacional de la Mujer, entendiéndolo como un espacio de encuentro, de convivencia, de diversión y también al mismo tiempo de reflexión y de reivindicación. Hemos trabajado desde el Partido Popular de Linares de una forma transversal diseñando una programación que cuenta con aportaciones de las distintas áreas del partido, en especial la de cultura y de forma muy especial y con mayor énfasis e hincapié desde el área de festejo por parte de mi compañero Luis y el resto de miembros de su equipo. Presentamos esta serie de actividades bajo un lema, el de unidos y unidas y pretendemos que esta unión que en este caso hemos mostrado dentro, en el seno del Partido Popular de Linares, se traslade al seno de nuestra sociedad y consigamos que en esa jornada, en esa campaña de convivencia y de reflexión, consigamos que participen de forma activa no solo las mujeres de Linares, sino también colectivos que creemos que son sumamente importantes, en especial los niños, ahora explicaré la actividad que va encaminada hacia ellos, y colectivos de carácter social, cultural y vecinal. Concretamente, desde el área de cultura, se formuló la propuesta de organizar para el día 7 de marzo, que tendrá lugar en la sede, a las 7 y media de la tarde, una conferencia que correrá a cargo de nuestra compañera, doña Pilar Ajer Hidalgo, es profesora en el Instituto de Cazorla, fue compañera de Ángeles y SAC, creo que coincidieron en algún momento en el Parlamento Autonómico, y su conferencia versará sobre mujeres importantes e interesantes a lo largo de la historia. Eso el día 7 de marzo. Para el día 8 de marzo hemos organizado una jornada completa, que se celebrará en el recinto ferial, en el que, como he dicho antes, se concibe como un espacio de encuentro y de convivencia. La primera de las actividades será, lógicamente, la lectura de un manifiesto. Como eje central de esa jornada, se convoca desde el Partido Popular el primer concurso de arroces populares de Linares, y de forma simultánea y rodeando a esa actividad central, se celebrará a las 12 de la mañana un taller de juegos infantiles, populares con el que pretendemos que a nuestros chiquillos de Linares hacerles conocer y trasladar y hacer revivir aquellos juegos a los que jugamos nosotros, pues la petanca, la pita, la comba, la goma de saltar, las canicas, y por eso ese día queremos que sea una jornada de convivencia también con los críos de Linares. A partir de las 12 se celebrará una exposición de mujeres emprendedoras de nuestra ciudad, e incluso las que puedan asistir y quieran de fuera, sobre todo de nuestra provincia, en la que se hará muestra de productos que ellas mismas, las mujeres en este caso, fabrican y elaboran con sus propias manos. Y como digo, ahora voy a dar paso a mi compañero Luis, porque como novedad en esta ocasión, que ojalá, y estoy segura y estamos todos del partido seguros y convencidos de que va a resultar exitoso, sea este año la primera ocasión en la que se celebra, pero cada año se convierta en algo tradicional y de costumbre en la ciudad de Linares. Ángel Hidalgo, este año el Partido Popular convoca el primer concurso de Rosas Populares. Y este concurso estaba previsto celebrarse en otras fechas diferentes, pero la Comisión de Guardián nos ilusitó el poder colaborar con ellos y nosotros, como no encantados, de poder colaborar en un día tan importante como este. Y poder marcarnos como objetivo hacer un homenaje a las recetas tradicionales transmitidas de generación en generación a través de nuestras madres, abuelas, bisabuelas, etc. Y elaboradas teniendo como ingrediente principal el arroz. El concurso se llevará a cabo el 8 de marzo y podrán participar todas personas mayor de edad, tanto a título individual como colectivo y representación de la asociación o entidad sin ánimo de lucro. Por lo que quedan exceptuados los profesionales en el sector de hostelería. Los profesionales, por ello, desde el Partido Popular animamos y a todas las asociaciones, hermandad y cofradías y demás colectivos a participar en el concurso ENEL que puedan recuperar recetas de nuestra cocina tradicional, que se encuentre la tradición oral y mantenida en nuestra familia, recopilando, además, información sobre la comarca de la receta tradicional, los nombres tradicionales de los ingredientes y de su forma de preparación y presentación. El partido, para ello, está distribuyendo información entre todos los colectivos de Linares, para animarle a la participación. Los concursantes tendrán que elaborar el arroz cardoso, meloso o paella, siguiendo métodos tradicionales, siendo el protagonista el arroz. Como ingrediente principal, los premios serán de 500 euros para el primer premio, 300 euros para el segundo y 150 euros para el tercero, entregando un diploma a todos los participantes. Para elegir ganador, contribuirá un jurado de expertos, profesionales de la restauración y de gran prestigio, quienes, tras la degustación de cada plato, tendrán en cuenta, para su dictame, el sabor, aroma y presentación de la receta. Como también contará el grado de cocción del arroz, la aportación de datos históricos de la receta, anécdotas, refranes y comentarios sobre la receta presentada de los ingredientes del jurado. Serán nuestro paisano Juan Carlos Trujillo, que acaba de recibir el premio de Madrid Fusión. Dos jefes de cocina de distintas escuelas de hostelería de la provincia de Jaén y dos miembros de la Orden de la Cuchara de Palo. Desde hoy queda abierto el plazo de inscripción y finalizará el próximo 5 de marzo. Los concursantes deberán rellenar un boletín de inscripción ajuntando fotocopias del DNI, nombre de la receta, ingredientes y modos de elaboración. Y todo ello se debe presentar en la sede del Partido Popular de Linares, en la calle Menéndez Pelayo, número 26, pagando una cota de inscripción de 5 euros. Y desde el Partido Popular de Linares, animamos tanto a participantes como a colectivos a que participen en esta jornada de convivencia, que sin duda se convertirá en todo un homenaje a mujeres que han ayudado a la transmisión de la tradición de generación en generación. ¡Gracias! ¡Gracias!